Si haces un Kamehameha lo más fuerte que puedas, te dejo vivir. ¡No, no me mates, porfa! Vale, vale. Hazme lo que quieras. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Vale, te dejo vivir, pero si me haces un Kamehameha lo más fuerte que puedas. ¡Pero es tarde! Y está mi padre durmiendo, me va a regañar. Bueno, entonces te mato. ¡No, no, 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 no lo hago! ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canteo tú! Creo que viene mi padre. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. ¿Pero qué haces, hija? ¿Pero qué es la una de la mañana? ¿Qué haces? ¿Eres tonta? Perdón, papá, era por la escuela. Vente a dormir. Y no te olvides seguirme para los vídeos con chat de proximidad.